Los reyes, los príncipes, Felipe y Leticia, sus dos hijas y la infante Elena han asistido a la misa del domingo de resurrección en la Catedral de Mallorca, como es habitual, durante su estancia en la isla por las vacaciones de Paso. La presidenta del Consell y el presidente del gobierno balear, y a esas puertas de la catedral les esperaba también el obispo de Mallorca, para ver a la familia real y saludarles.